Eres tú mi grito de guerra, de mi dividir el timón. Eres libertados cautivos, de mis ruinas el restaurador. Tú eres mi libertador, también mi redentor. Dejo todo y voy tras tu voz. Las potencias en los cielos, se conmueven ante el Rey. Se estremece y tiembla mi corazón. Libertad es Cristo, somos libres para amarte Jesús. Libertad es Cristo, tu espada mis cadenas muertos. Mi libertador, también mi redentor. Dejo todo y voy tras tu voz. Libertad es Cristo, libres para amarte Jesús. Libertad es Cristo, tu espada mis cadenas cortó. Eres tú mi grito de guerra. De mi dividir el timón. Eres libertados cautivos, de mis ruinas el restaurador. Tú eres mi libertador, también mi redentor. Dejo todo y voy tras tu voz. Las potencias en los cielos, se conmueven ante el Rey. Se estremece y tiembla mi corazón. Libertad es Cristo, libres para amarte Jesús. Libertad es Cristo, tu espada mis cadenas cortó. Mi libertador, también mi redentor. Dejo todo y voy tras tu voz. Libertad es Cristo, tu espada mis cadenas cortó. 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 Para amarte Jesús, tu espada mis cadenas cortó. Gracias.